Sí, estamos trabajando, hemos recibido algunas denuncias de los vecinos por la inquietud esta de que van a pasar su día con su familia los días sábado y domingo al polideportivo y lamentablemente ingresan vehículos, autos como también motos que no respetan la velocidad y temen por la seguridad de los niños que por ahí en alguna oportunidad se pueden cruzar la calle y demás. Lo que vamos a optar este fin de semana es cortar el ingreso a partir de las 13 horas ambos accesos del polideportivo, o sea, para la circulación de vehículos va a estar prohibido todo el sector de donde está la plaza y demás, el espacio verde donde la familia se reúne a... La calle que está frente al quincho, digamos. Totalmente, esa calle no va a poder acceder ningún vehículo ni moto ni auto, así que vamos a cortar el ingreso por la Chaco y el ingreso por calle Tucumán y Boulevard San Martín. Desde las 13 horas del día sábado hasta las 19 van a estar cortados los ingresos. Bien, ¿y el domingo en el mismo horario? El domingo en el mismo horario. Bien. Más allá de que el inspector que esté de guardia va a ir rotando los controles, va a pasar por el lugar y demás. Hemos estado haciendo controles dentro del polideportivo en sí por el tema de las motos a alta velocidad, no usan el casco y demás. Se han secuestrado motos en el lugar y se han labrado actas también. Pero bueno, ahora vamos a modo de prevención, vamos a cerrar los ingresos el fin de semana y los inspectores van a estar alertas a eso. ¿Han llegado reclamos al área? Más que reclamos, nosotros también lo hemos observado en algunas oportunidades, eventos en sí que se han realizado en el lugar, que el ingreso no es favorable el ingreso de vehículos cuando la concurrencia de gente es masiva en los espacios verdes. Bien. ¿Comienza este sábado entonces? Comenzamos a partir de este sábado, desde las 13 hasta las 19 horas. No se va a poder ingresar ni con auto ni con moto al espacio del polideportivo. ¿Barrera o personal de tránsito? Vamos a colocar extensibles y el personal de tránsito lo que está haciendo es, de rutina los sábados y domingos que hacen el recorrido por toda la ciudad, van a hacer hincapié también en el polideportivo. Gracias. 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 Gracias.